Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Assassin's Creed Brotherhood Y aquí estoy con Lucy, hola Lucy, ¿cómo estás? No me dice nada Muy bien, bueno, estamos aquí, hemos entrado como a un pasaje secreto Y vamos a ver a dónde nos lleva esto ¿Qué era eso? Oh, ¿qué quiere hacer? ¿Qué era ese fantasma? Corred, salid antes de que lleguen los soldados, ¡no paréis! ¡Vamos! Uh, atravesadazo Escaparon por aquí ¿Qué? Ezio y los aldeanos, tras el ataque, los estoy viendo Chuta Sé que es difícil, pero intenta separar las cosas, Desmond, céntrate en el presente ¿Y si no puedo apartar las visiones? ¿Cuándo empezaré a pintar símbolos en las paredes? No bromees con eso Dieciséis murió, nos centraremos en el presente, ¿vale? Es que capaz quiere ser pintor, déjalo Muy bien, a ver, intentemos abrir esto Y nada Genial, atascada Puedo pasar por debajo Bueno, si no te mueres Al lado del esqueleto, miren Listo Vamos Vamos, vamos, pasa, pasa Uf, casi se le atraga ahí la puerta ¿Crees que puedes levantar esa puerta? No, a menos que quieras que acabe como ese esqueleto Pues a no Tendré que dar un rodeo Bueno Subamos entonces Vamos a entonces Eso es Ahora, lo malo es que Desmond trepa como Altair, más lento ¿Puedo dejarme caer al pasillo que hay debajo? ¡Ojo con los murciélagos! ¿Dónde? Bueno, puede que aparezca alguno Claro, y no podías avisarme de otra forma ¿Desmond? Más fantasmas Quítense Estoy aquí, ¿vale? Quédate conmigo Chuta Miércoles Es como bajan Los fantasmas también hacen parkour ¿Te ha caído algo encima? No Madre, ¿está bien? Ok Desmond, no podemos subir ¿Cómo que no? Así se puede ¿Y si me das tú un impulso? No es buena idea Podría lanzarte al aire y te agarras al saliente Aún peor Sígueme Bueno, usemos entonces la habilidad de nuestros ancestros Muy bien, ven aquí ¿Y esto? ¿Qué vas a hacer? Bien hecho Para eso estoy Vamos Estos túneles serán muy viejos De la edad media Pero las vigas aún aguantarán nuestro peso Tanto tiempo tumbado en el Animus No sé yo Hombre, no quería tener nada Pero te estás entocinando Ah, gracias Le he dicho a Rebeca Que ensanche el Animus ¿En serio? No Se está engordando eso Por tanto tiempo estar ahí echado Para arriba Vamos entonces Lista Muy bien, vamos ¿Sabes? Cuando vine la última vez Cuando vino Ezio Sí Bueno, Ezio No debería hacerte pasar por esto No está bien Eh, tranquila Bromas aparte Nunca había disfrutado tanto Y todo gracias a ti Ya Bueno Céntrate en esto Muy bien Llegamos a la siguiente A ver Abramos ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Si yo tiro de las palancas Entonces tú no haces nada Pues eso Ya, muy listo ¿Lista? Vamos ¿Qué pasa? ¡Uy! Casi muere aplastada por tremenda puerta ¡Hay un interruptor! Muy bien Esto quiero yo por acá arriba Porque Aquí justo a veces Algo se ha abierto ¿Cómo un miércoles? No puedo pasar de aquí No hay ni siquiera un hueco Pero veo una palanca dentro del agua No había Elzio moja con Caterina Esforza Y yo me mojo en mi alma Oye ¿No había ningún hueco ahí Como para que sube esa cosa? ¿No? Es raro Bueno, a ver Acá con los ocultas Ya lo tengo ¿Por qué sube eso? Ajá Miércoles Hay otra palanca ahí Ven aquí Que plodo es Vamos Joder, está helada Deja de quejarte Claro, para ti es fácil No tienes que nadar entre residuos de la Edad Media Joder, va Joder, va Joder, va Joder, va Como apesto Qué exagerado Y después así me voy a meter al Animus Con esta misma ropa Y la misma mochila que tengo pues No decías que nunca habías disfrutado tanto Joder, qué graciosa Vamos Eso es Estoy cerca Eso Muy bien, ahora vamos Adelante Vamos ¿Qué? ¿Por qué tú no tienes que mojarte? Para eso estás tú Encanto ¿A que sí? Uy, ¿qué haces? Ven acá Ajá ¿Has visto cómo llegó? Te tengo Vamos Gracias ¡Ezio! Estamos al otro lado ¡Deprisa! Ya voy, ya voy, ya voy ¡Me voy! ¿Qué pasa? ¡Maldición! ¡Dios nos salve! Son templarios Dios nos salve Bueno, créanme Dios No podemos saltar Tengo una idea Tendrás que ayudarme Ponte en el borde Y prepárate Ok ¿Qué vas a hacer? A ver Listo ¡Wow! ¡Qué habilidad! ¡Mi órgole! ¡Qué fuerza! ¡Su madre! ¡Ya está! ¡Qué paso de poderosa! Déjame ver Tú avanza y sálvate Yo me quedo a oscuras Que me coman los murciélagos Ya está, ahora sí podemos pasar ¡Su madre! ¡Anda, salta! Se rompió unas rodillas ahí ¡Qué disgusto para los murciélagos! ¡Por ahora! ¡Qué disgusto para los murciélagos! ¡Soltados! ¡He encontrado una entrada! Ya está cerrado Vamos por acá Eso es Una pequeña catarata Aquí es el desagüe, creo Vamos por acá Eso es Tenemos que subir aquí Como digo, Desmond es como un alta ir ahí en el presente Más lento no puede ser Esperaré aquí Vale, veo que me toca pasar a mí y bajar yo al puente Ah, yo bajé el último Claro, y ya has hecho bastante por hoy Claro, que es muy gracioso ¡Ya está! Muy bien Gracias, Desmond Vamos Dale, gané Uy, sube, ¿qué es ahí? Está bien Este me toca No sé cómo podía hablar De esta aburrida Gracias Estamos en paz Eso es Es tu turno Es mi turno Eso es ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tamari! Desmond, tranquilo Eso es Vamos Sube Eso 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 Muy bien Es lo bueno que aprendió Aunque sea de alta ir Pero mínimo, ¿no? Ok, abrimos esto Vamos arriba Esas lucid Esas habilidades de parkour, por ejemplo Qué pro Gracias Somos un buen equipo Ok Toca esta hora Bien Justo llego Vamos ¡Oh, oh, oh, oh! Casi no llego ¡Qué fue! Ya veo el santuario Sí, allá salta ahí Por fin llegamos Y bueno, está todo oscuro Me gusta esa calidad de ahí Justo oscurito Todo chévere Se lo ve de otra forma Muy bien, entonces Llegamos Ahí falta ir Y tenía una reja Si se fijaron Cuando salió Ezio ¿Cómo se llama? No había reja En cambio ahí Ahí aparece Veo raro ¡Guau! ¡Guau! Parece tan viejo Ezio tuvo que volver aquí después del ataque Pero por qué Desmond Bien Abramos esta puerta Lo que justamente Ahí lo que quería decirles Es que ¿Cuándo regresa Ezio? Ahí O sea En ningún momento ya regresa O sí A ver si es que pueden ponerlo en los comentarios Si es que ¿Cuándo es que regresa Ezio? Ahí es lo que no estoy seguro O sea Él dice Él regresa al santuario O ahí Pero para qué Dice Pero exactamente En realidad no No regresa Así que Bueno Aquí hay uno A ver Puedes La maldita estantería No llegué No le corté ahí Toda la palabra hervia Bueno Aquí abrimos la puerta Y listo Lo conseguiste Pero Bueno Por los pelos ¿Qué es eso? Parece que Ezio dejó algo atrás Ah Los números de ahí Hay unos números debajo 1419 1420 Y 1421 ¿Conexión al servidor? Creo que deberías descansar un rato No pasa nada Está bien Qué raro Guau Desde luego hicieron este sitio para perdurar No hay daños estructurales Ni cobertura móvil Creo que estaremos seguros Bajemos el ánimos Muy bien Conexión con el servidor reanudada ¿What? Qué raro ¿Por qué no salía eso? Todo está listo Sean esconde el camión en el pueblo Y comprueba que no te siguen Oye ¿A qué huele aquí? Es mi ropa Ni que hubieras paseado por una alcantarilla Sí Ha sido idea de Lucy Esperad Necesitamos energía Hay una línea eléctrica En la que puedo engancharnos Pero es de baja tensión Ah, claro Cómo no ¿Desean algo más las señoras? ¿Algo de caviar? ¿O queréis Que os deje un gorrito de dormir? ¿No? Bien Sí Finche, Sean No, mami Más lo que los hace enojar Vamos, Sean, vamos Todavía tiene más velocidad que yo Todavía, Sean Lo entiendo Yo debería pasarlo con el sprint Pero él me pasa trotando No es posible Muy bien A ver Bien Busca en Monterrillón y unas cajas de fusibles Los trastos de Rebeca enrutan pequeñas cargas eléctricas Hacia la línea principal bajo la villa No me preguntes cómo funcionan Si lo supiera no sería el que esconde el camión Ok Muy bien, entonces vamos a... Ok, ahí justo una Que es la primera, ¿no? Acá ponemos Iba una Muy bien Vamos por las siguientes Están por allá Yo ya sé dónde están Lo bueno Para no demorar tanto Sobre todo Acá le pusieron rejas Como pueden ver En la parte de los muros Esto No lo hubieran puesto Pero ya, ¿qué? No importa Acá hay uno Muy bien Van dos Faltan dos Vamos al siguiente Por acá está el otro Si no me equivoco Está por acá Acá está Vamos por ahí Por el tercero Falta uno Y donde estará el otro Que no sé Ahora sí ¿Dónde está? Porque está por acá Había uno Ah, ya está Es justo aquí Muy bien Listo Llegamos Pero ya salen chispas Otra vez se perdió la conexión del servidor ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿De que se perdió la conexión del servidor? Qué raro He vuelto Menos mal Ya volví Está amaneciendo Sí Está encendido Ya estamos listos ¿Me echabais de menos? ¿No? ¿Nadie? No, no Hola ¿No pensáis más que en trabajar? Excelente Vamos a empezar Ok Pero antes Yo voy a hacer lo que Típico Assassin's Creed tiene ¿No? O sea, conversar A ver ¿Qué vamos a hacer con Abstergo? Esperad Cuando encontremos el fruto Me pondré en contacto Con los otros equipos de Europa Pero aquí en Italia estamos solos Sería genial tener ayuda de los de arriba Nuestros mejores asesinos están ocupados Buscando información sobre el satélite Hemos marcado algunas instalaciones En Estados Unidos, China y Rusia Pero no tenemos pistas fiables ¿Qué más? ¿Algo más que me quieres decir? ¿Qué hacen los otros equipos? Intentar que Abstergo no encuentre fragmentos del Edén Que yo sepa Abstergo aún no tiene pistas Ni de los templos Ni del fruto de Erzio Por una vez Vamos por delante Ah, bueno Estamos ganando Por así decirlo Por el momento ¿Tienes idea de qué son los números Bajo el dibujo? 1419 1420 Y 1421 Tal vez tenga que ver Con la guerra de los cien ángulos Oh, espera En 1419 El Papa Martín V Llegó a Florencia, ¿no? Viajó a Roma En 1420 El año en que Brunelleschi Empezó a construir el Duomo Y en 1421 En 1421 Tendré que buscar más datos Aún no sabe A ver, ¿qué más? Bueno ¿Qué te parece Monteriglioni? Esto no es Monteriglioni Monteriglioni existió en el Renacimiento Pregúntale cómo era en 1554 Cuando lo invadió Florencia Y te lo diré Vale Suponía que te gustaría No parece haber cambiado mucho Exacto La historia estudia los cambios Cambiar es vivir Si las cosas no cambian Es que están muertas Ok Vamos entonces ahora con Rebeca Parece desocupada He estado actualizando el software De este pequeñín El sistema es cada vez mejor Desmond podrá revivir Los recuerdos esta vez Desde luego que lo hará Ok A ver, ¿qué más? ¿Siempre has sido tan friki? No, no iba a los deportes Pero me rompí la pierna Y empecé a jugar con PCs Ajá Bien, iba a imaginar Que programar sería tan excitante Como calzarse una tabla de snow Y saltar de un helicóptero No es por meterme Pero yo que tú Me hacía una revisión de la cabeza En serio Porque lo tuyo No es normal Qué abusivo ¿Cómo vas a decir eso? A ver, algo más tal vez Que nos hayan que decir No tengo tiempo de hablar No tenemos tiempo de charlar Estoy con el código Nadie me quiere Altair Háblame tú Ni Altair me quiere Acá Tampoco Nadie me quiere Bueno, entonces entremos aquí Al Animus Aunque, ¿sabe qué? Bueno, lo voy a dejar hasta aquí Para empezar mejor Desde un nuevo gameplay Y la parte de De Ezio Así que bueno Espero que les haya gustado Esta parte de Assassin's Creed Brotherhood Y nos vemos En un próximo video, amigos Chao Chao Ajá Conexiones del video Reunada Reunada Ok No sé qué chingas es eso Pero bueno Nos vemos Chao